¿Qué son los presos políticos? Lo que estamos reclamando caen el 14 y el 18 de diciembre en el marco de una protesta que está contemplada en la Constitución y los mete presos con una fuerte represión. Por eso son presos políticos. ¿Qué son los presos políticos? ¿Qué son los presos políticos? ¿Qué son los presos políticos?